Inconformidades y discusiones se generaron en el pleno del Congreso del Estado luego de que la bancada de Morena votara en contra de la aprobación del presupuesto del 2019 de Egresos para el Poder Legislativo ya que se solicitaron 205 millones de pesos, cifra superior en 60% a la del mundo ejercido de este año La decisión de los morenistas causó reproche de los líderes de las fracciones priistas, panistas y de Movimiento Ciudadano y un diputado desde Justos hacía presupuesto fuera de 100 meses y tenía 10 años pero este es un Congreso de todos los que estamos aquí yo supongo que todos los que estamos aquí venimos a trabajar venimos a sacar, regresar, ahí tenemos iniciativas pendientes venimos a realizar un trabajo responsable y profundo en ese sentido no voy a permitir que nunca nadie me diga que se encarga En entrevista para Eclipse Televisión, Felipe Cerver Hernández contestó que difiere con la definición de austeridad de los morenistas ya que los diputados no contarán con ningún lujo Lamentablemente difiero en el concepto de austeridad, lo he dicho en varias ocasiones Este es un presupuesto en el que los diputados por primera vez no vamos a tener seguro de gastos médicos no van a haber celulares para ningún diputado no hay vehículos para ningún diputado no hay aumento de salario para ningún diputado con imágenes de Daniel Martínez reportando para Eclipse Noticias Wilbert Chow Eclipse Televisión Digital